Mira, ahí está la pregunta, ¿ve? La pregunta TDTV para hoy va a aparecer en pantalla y aquí está, mira, hoy se confirmó dentro de la cosa que hablaron en conferencia de prensa. Le hicieron otra pregunta. No, él confirmó Jorge Salomón que este lunes va a ser la presentación del profe Reinaldo Rueda. El profe llega el domingo, este domingo. Y ese día se va a confirmar, si no antes, quién va a ser el asistente técnico. ¿A quién te gustaría ver en el cargo? Pusimos algunos nombres, pero miren, pueden ser otros nombres también, ¿verdad? Amado Guevara, David Suazo, Ramón Maradiaga, porque por ahí surgió alguna posible versión, o si no, otro. ¿Puedo preguntarte algo? Por supuesto. ¿Qué es lo que pones como argumento para que pueda ser elegido? Bueno, mira. Es que eso es lo que me interesa a mí. Porque, no, es que mira, mira. Me tiraste un, me estás tirando un veneno ahí, yo por ahí, me como la comida y me puedo intoxicar. No, desconozco el procedimiento o el criterio en realidad. Lo que sí sé es que la idea es que el profe tenga un asistente técnico hondureño, pero desconozco en esencia cómo se va a conformar todo el cuerpo técnico. Ahora, se sabe que habrá un asistente técnico hondureño. Entonces, pusimos esos tres nombres y si no son ellos tres, pues ahí está otro. Bueno, vos, ¿qué decís? Si tuvieras que elegir entre los tres que están allí. Ramón Enrique Maradiaga. Vos apostarías por el Primi. Marquémosle allí al Primi. Sí, pero no me preguntás por qué. Yo quiero saber por qué. O sea, en el caso del Primi aportaría mucha experiencia. Ponle Ramón Maradiaga, quiero ver qué piensa la gente. Dale. En estos momentos, Ramón Maradiaga tiene el 15.8% de los votos. 15.8%. Muy cerca, Amado y David, 38 y 35. Y otro dice 11.1%. Ok. Entonces, ahí es donde quiero darme a entender. Ajá. ¿Qué es el argumento para ese 35, para ese 38? ¿En qué se están basando para no elegirlo? Yo creo que en este caso, Eduardo, lo que prevalece mucho es el aspecto de que están más recientes. De su época como jugador, ambos tuvieron carreras muy buenas. Y la carrera de jugador del Primi es... Es su carrera como técnico. Y ahora pasamos a la parte como técnico y no hay duda. De los tres, el técnico con más experiencia es Ramón Maradiaga. Entonces, a mí me interesa. Yo, Eduardo Vénez, si estoy de técnico. Yo elegiría a Ramón Enrique Maradiaga. Por la experiencia. Por la experiencia, por respaldarlo en el trabajo, porque conoce también a algunos de los jugadores. Conoce el medio. Sí. Por esa razón. Por eso estoy tratando de ser cauteloso con este análisis. ¿Por qué? No le estoy quitando mérito a David Suazo. Ok. Ni le estoy quitando mérito a Amado. Ok. Quiero saludar también a Alan Fajardo para que nos aporte un poco también su opinión. Así es, Alan. Bienvenido. Buenas noches. Dice Eduardo que tiré bombita ahí con eso. Pero yo no veo tranquila la pregunta. No, yo no la veo tranquila. Buenas noches, Mauricio. Eduardo, qué gusto estar con ustedes. Un placer. Y a los amables televidentes. Está muy buena la lista. La verdad la he venido analizando. Yo leí Mauricio porque ahora también lo sigo en TikTok. Sí. Vene no anda en TikTok. Alguien le comentó algo muy interesante ahí. Ajá. Que Maynor Figueroa sea el asistente y se traiga a K-Roll. Porque si el papá lo llama a la selección. Es cierto. Ese fue buen comentario que me pusieron en TikTok. Hablando de estrategia, ¿verdad? Yo me quedé analizando eso. Bueno, el tema con el profe Ramón Maradiaga me parece que es el entrenador hondureño hoy por hoy con el mayor conocimiento de nuestro fútbol en cuanto a las épocas. Porque le ha tocado a él ser parte de la generación de oro, de la notan de oro y de las menos buenas. Entonces le ha tocado de todo y ha batallado también. Ha andado en ascenso, ha andado en liga nacional. Ha dirigido también en el fútbol. Ha estado también en el fútbol de Guatemala. No puede decir que conoce a la perfección el fútbol chapín porque los que él dirigió ya están retirados. Otros andan de comentaristas o están en alguna otra cosa. Pero el amplio conocimiento del primi me parece una gran ventaja. Sin embargo, ahí viene dentro de los no tan experimentados ni veteranos Amado Guevara. Y ojo que Amado fue capitán en cancha cuando Profe Rueda dirigía la selección. Eso es un plus. Y no, un poco en broma y mucho en serio también lo de Maynard Figueroa. Porque, ojo, yo no entiendo por qué en Honduras a veces satanizamos y decimos, ¡ay, qué barbaridad de asistentes! Bueno, en Alemania trabajan hasta con 10, 12 asistentes los entrenadores. Buen punto. Yo no vería mal, Eduardo, que no solo sea uno, sino un equipo de colaboradores. Cada uno tiene una función especial, una tarea. Y yo considero que personas como Maynard, como David, no sé David, pero tal vez Amado, el propio Pavón Plumer, todo depende. Un combo Mauricio Bennett de unos 3, 4, ¿no? Para unas determinadas funciones. Por eso le preguntaba a Mauricio bajo qué argumento nos basamos para la asistencia de este entrenador. O sea, porque yo quiero entender algo. Bueno, el profesor Rueda también necesita que se le... O sea, él tiene su experiencia, todo lo que vos quieras. Pero hay momentos en que necesitas que el que esté al lado tuyo también tenga esa experiencia para que te pueda respaldar. Nadie le discute lo de Amado, lo de David, su... Lo que pasa es que son técnicos, técnicos jóvenes. Ok. Ok.